Música Un cordial saludo, bienvenidos nuevamente a esta clase de español literatural Feliz de volver a compartir con ustedes este momento para juntos seguir redescubriendo los grandes clásicos universales que forman parte del plan de estudio de la asignatura en el décimo grado y el primer año de la enseñanza técnica y profesional En clases anteriores culminamos el estudio del barroco con el análisis del poema Marrador Duro Banco de Luis de Góngora Y en sentido general pudimos apreciar que el barroco hispano muestra las características políticos, ideológicas, sociales, económicas de gran parte de Europa, específicamente en España Fueron elementos que a grandes rasgos se reflejaron en la literatura y que también pudimos comprender en la clase de panorama histórico ¿Qué ocurría entonces en el siglo XVII en Francia? Al mismo momento en que el barroco estaba floreciendo en España, en Francia también estaban ocurriendo importantes procesos que fomentaron y posibilitaron el surgimiento de distintas manifestaciones artísticas Con determinadas características, porque bueno, el arte ya existe desde la edad primitiva, desde el hombre primitivo comienzan a darse las primeras manifestaciones El arte también en Francia va a florecer grandemente gracias al reinado de una personalidad muy importante que marcó este periodo y marcó a Francia para toda la vida Por tanto, yo quisiera comenzar antes con la siguiente expresión Dice, la comedia de Molière no representa al cielo y a la religión, representa a sus señores y esto es lo que no pueden soportar Pensemos que siempre, ustedes de contenidos precedentes saben que la iglesia, el mecenaje eclesiástico siempre hizo florecer el arte Y por tanto, su papel hegemónico siempre estuvo presente en la sociedad y en la mente de los hombres y fundamentalmente de los artistas Pero fíjense en este caso que la comedia de Molière, que vamos a ver después qué es la comedia, quién fue Molière No representa al cielo y a la religión, representa a sus señores y esto es por supuesto lo que no pueden soportar Ya la iglesia, se nos está anunciando que la iglesia en este momento va perdiendo poderío dentro de la sociedad Y que también de cierta forma se va a convertir en un mecanismo que van a utilizar ciertas y determinadas personas Para poder lograr ascender en la escala social como ocurre con la obra que vamos a comenzar a trabajar Esto es una expresión pronunciada por un gran príncipe al rey de Francia Luego de prohibir la puesta en escena de la obra Tartufo de Molière, que es la comedia que vamos a trabajar ¿Por qué entonces la comedia? ¿Quién fue Luis XIV? ¿A quién conocemos como Molière? ¿Cuáles son los elementos que caracterizan el panorama histórico-cultural de Francia en el siglo XVII? A estas interrogantes estaremos dando respuesta en la clase de hoy Por tanto los invito a tomar nota del nombre de la unidad y del asunto de la clase Comenzamos el estudio de la unidad número 8, titulada El clasicismo francés Molière Tartufo Es el autor que vamos a trabajar y la obra también tiene este nombre de Tartufo Y bueno, regresamos al clasicismo, pero esta vez el clasicismo francés Vamos a ver qué elementos del clasicismo griego que ya ustedes conocen Se van a reflejar en la literatura francesa y cuáles son los elementos que Francia le va a ir aportando Y en el asunto, Francia en la época de Luis XIV El teatro clásico francés en su periodo de mayor esplendor El comediógrafo Molière Les damos unos segundos para que tomen nota Y después continuamos la clase ¡Gracias! 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 Comencemos hablando por la parte histórica, como siempre les digo No se concibe una obra literaria sin antes no analizar el contexto histórico En que surge el movimiento, la obra y en que vivió el autor Estamos hablando de Luis XIV Francia en la etapa de Luis XIV ¿Quién fue Luis XIV? ¿Por qué se le reconoce como el Rey Sol? Veamos entonces que Luis XIV vive del año 1638 al año 1715 Y que es el máximo ejemplo de la monarquía absoluta Su reinado dio a Francia la hegemonía europea y un extraordinario esplendor cultural y artístico Este rey sucede en el trono al rey Luis XIII Luis XIII, incapaz de lograr la unidad de su reino Continúa la línea de gobierno y del primer ministro Richelieu ¿Por qué? Porque como Luis XIV no lo había logrado Él por supuesto continúa las ideas del cardenal anterior de Francia Para poder lograr esta monarquía absoluta y esta hegemonía europea en Francia Y así posibilitar el desarrollo artístico tal y como sucede en Inglaterra Con la reina Isabel I De las cuales ustedes tienen conocimiento De la unidad donde estudiaron la obra Romeo y Julieta de William Shakespeare Por supuesto que este rey liquidó el régimen feudal La clase burguesa se hizo más fuerte La nobleza iba en decadencia y continuó la lucha religiosa Este rey se mandó incluso a construir el famoso palacio de Versailles E instaló su corte rodeada de funcionarios capaces Mediante una política enérgica Lograr restablecer el orden, la estabilidad y la unidad nacional Un elemento muy importante para que entonces el clasicismo Encontrara su voz nuevamente en la literatura francesa Por cuanto como se necesita restablecer ese orden social El término clasicismo se va a aplicar también a esta literatura Como ya les había explicado Recordemos que el término clásico Desde que ustedes estudiaron la Ilíada de Homero Se emplea principalmente para un estilo o periodo Donde surgen obras, manifestaciones artísticas Con determinados elementos importantes Que los hacen convertirse en modelos de imitación Y por eso trascienden y se les nombra de esta manera Algo similar quisieron también hacer los franceses Por tanto se impone conocer entonces A qué se le denominó clasicismo francés Veamos entonces que el clasicismo francés En primer lugar este término se empleó Para designar el arte elaborado por los artistas franceses Del reinado de Luis XIV Y además se da en el último tercio del siglo XVII Les voy a dejar unos segundos Estos primeros dos elementos Para que puedan tomar las notas pertinentes Y después continuamos caracterizando dicho movimiento ¿Qué es lo que les marc customizamos? ¿Gracias por estar allí? ¿No la play of aentar las notas pertinentes En una actitud Si no leichten Este momento Bueno Buenas Cuensas En una actitud Atkins En una actitud Que Continuamos entonces caracterizando el clasicismo francés y veamos que también aspira a tener un ideal de belleza basado en el orden, las normas o reglas clásicas de la antigüedad y el predominio de la razón. Un elemento muy importante, el raciocinio se quería lograr en muchos hombres, es decir, en la sociedad en general. ¿Por qué? Porque se había perdido. Fundamentalmente en la clase burguesa y la nobleza que iba en decadencia. Y como otro elemento importante, tenemos que toma de la mano la lucha contra el barroco y centra su atención en lo oculto y lo mesurado. Ya estas obras no van a tener esa gran fastuosidad, esa gran cantidad de recursos expresivos para adornar la expresión, sino que van a ser un poco más mesuradas incluso. Por eso es que también el teatro alcanza un gran auge en esta etapa. Les doy un tiempo para que puedan anotar también estos elementos y luego continuamos. Gracias por ver el video. Seguidamente los quiero invitar, como siempre hago, a observar un material que nos va a ayudar a ampliar más nuestros conocimientos con respecto a esta etapa histórica a la que estamos haciendo referencia. Y por supuesto los invito a tomar notas primero de la siguiente guía de observación. Veamos. El material se llama Contexto Histórico del Clasicismo y ustedes van a centrar su atención fundamentalmente en a qué se le denominó ilustración, cuáles fueron sus objetivos e ideas políticas y en qué consistió el absolutismo. Les doy unos segundos para la toma de notas. Contexto Histórico del Clasicismo y ustedes van a centrar su Una vez tomada la nota de la guía de observación, los invito entonces a disfrutar este interesante material. La ilustración es un movimiento cultural y filosófico cuyas raíces habría que buscar en pleno barroco cuando René Descartes, con su famoso pienso, luego existo, sienta las bases del racionalismo, es decir, la confianza en la razón humana como medio de verificar la realidad sin tener en cuenta elementos externos como podían ser la fe. Por lo tanto, aunque no sea fácil hablar de una fecha exacta de inicio de la ilustración, sí que se puede hablar de cuáles son sus objetivos, que son claramente los de iluminar al mundo, iluminar al ser humano, a la raza humana y quitarle la venda de los ojos. ¿Qué venda? Pues la venda de la ignorancia, la superstición y la tiranía y de esa manera poder construir un mundo mejor. Con ese afán, por lo tanto, didáctico, los ilustrados van a querer recopilar todos los saberes, es decir, recoger todo lo que el ser humano sabía sobre ciencia, sobre arte, sobre filosofía, en una única obra que se va a llamar la enciclopedia y que se va a utilizar con ese fin. Si analizamos alguna de las ideas políticas de la ilustración, nos vamos a encontrar con algunas de las bases fundamentales de los estados actuales, tal y como las conocemos. Es decir, la idea de que el destino del individuo es la felicidad, por ejemplo, la de que todos los hombres deben ser iguales ante la ley, la de que debe existir una separación entre los poderes, por un lado el poder ejecutivo, que es el que gobierna, por un lado el legislativo, que es el que hace las leyes y por otro el judicial, que es el que hace cumplirlas. La idea de que hay derechos que son inalienables, es decir, que no se le pueden quitar a nadie, entre ellos la libertad, la educación, importantísima, es decir, todas estas ideas que hoy en día nos parecen tan básicas y tan normales surgen de estas ideas de los ilustrados. Todas estas ideas de los ilustrados que estamos viendo poco a poco fueron calando en la sociedad y también influyeron en la monarquía. Las monarquías de la época eran monarquías absolutas, es decir, el rey gobernaba por derecho divino y no tenía que rendir cuentas a nadie de sus decisiones. De hecho se le identificaba con el Estado, el rey era el Estado, el Estado era el rey, por lo tanto el interés del rey era el interés del Estado y bastaba. Bueno, pues poco a poco las ideas que hemos ido viendo van a influir y se va a pasar a lo que se conoce como despotismo ilustrado. El rey va a seguir teniendo ese poder absoluto, pero ahora va a gobernar de una manera benevolente, es decir, va a pensar en el interés de sus súbditos, de una manera bastante paternalista, pero por lo menos va a empezar a pensar de otra manera en el gobierno. Lo curioso es que todas estas ideas de los ilustrados, que sí que provocaron cambios en la monarquía, en el fondo son el germen de su destrucción. ¿Por qué? Pues porque todo esto con el tiempo va a acabar explotando en la Revolución Francesa y en un cambio de régimen que provocará que todo sea distinto para siempre. Como pudieron ver, el clasicismo francés surgió tanto para el auspicio de la monarquía como para las trabas impuestas a la vida intelectual de Francia en el siglo XVII. ¿Y por qué entonces se desarrolló el teatro? En el Renacimiento se dieron obras teatrales muy importantes, como Romero y Julieta de William Shakespeare en Inglaterra, la cual ya ustedes estudiaron en la unidad número 6. Pero el teatro en este momento causó un poco de repulsión por la aristocracia, aunque se desarrollaron importantes obras, como ya les había citado, y grandes dramaturgos como López de Vega, Shakespeare, entre otros. Pero todo ello posibilitó esa primera repulsión que tuvo el teatro en el Renacimiento, provocó que los franceses también se llenaran de valor y quisieran representar sus propios problemas. No contar la historia como los narradores, ni expresar sus sentimientos ante la realidad, como los poetas barrocos, por ejemplo, sino llevar todas esas problemáticas al escenario, verlo, recrearlo a través del diálogo, de los personajes, de los actos y las escenas. Por tanto, se impone ahora explicar qué características tuvo el teatro clásico francés. Veamos entonces. El teatro clásico francés estaba muy controlado por la monarquía, pues eran espectáculos a menudo programados y mantenidos desde la corte. Como pudieron observar en el material, Luis XIV logró centralizar el poder, logró el absolutismo, incluso utiliza esa célebre frase traducida al español, que aparece en su libro de texto en la página 175, que equivale a decir, el Estado soy yo. El rey no se subordina a nadie. Por tanto, todo el arte y fundamentalmente el teatro estaba muy controlado por él. Les doy unos segundos para que tomen nota de este primer elemento. El rey no se subordina a nadie. El rey no se subordina a nadie. El rey no se subordina a nadie. Continuamos entonces y tenemos otra característica importante que plantea que el teatro clásico francés estuvo influido por la presión de la Academia Francesa, fundada también en este momento. El teatro se atenía a las tres unidades, como ustedes pueden observar en las imágenes, de lugar, de tiempo y de acción. Se respetaba la separación de géneros de la tragedia y la comedia y se mantenía un nivel estilista porque fue un teatro que también en la expresión literaria logró fomentar, logró enaltecer el idioma francés específicamente. Les doy unos segundos también para la toma de notas. ¡Gracias! Es importante también destacar que el auge del teatro clásico francés ocurrió en la segunda mitad del siglo XVII y que, además de respetar estas tres unidades dramáticas, ello se traduce a que la acción se desarrolla en un mismo lugar. Todo ocurre a lo largo de un día y exige que la obra hable de un solo tema fundamental, es otro elemento que debemos apuntar acá en esta característica. En un primer momento, la tragedia comenzó a desarrollarse representando conflictos o episodios de la vida de los seres humanos por medio del diálogo y los personajes. Por supuesto, los franceses tomaron ideas de la tragedia griega y lo adaptaron a sus necesidades como seres sociales. Pero, ¿por qué entonces la comedia, como hablamos al inicio en la expresión, logró mayor auge en este momento? Veamos entonces que la comedia muestra, desde el punto de vista humorístico, distintos aspectos de la vida cotidiana del ser humano, provocando en los espectadores gracia y risa. El desenlace es siempre alegre y feliz. Por tanto, los franceses tenían o sentían la necesidad de divertirse, viendo representados sus propios problemas. Pero esta risa provocaba la reflexión. No era una risa solamente como un momento de diversión o de placer, sino para ver una reflexión en ellos y que eso les diera fuerza, les diera, les mostrara sus verdaderas caras para poder lograr esa estabilidad social que quería el rey Luis XIV. Les doy unos minutos para que tomen nota y después continuamos. Gracias. 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 Un elemento importante que caracterizó la tragedia en Francia y yo diría el más importante es que el personaje protagónico suele ser común y corriente y representa un arquetipo, es decir, mentiroso, charlatán, fanfarrón, pícaro, enamorado, etc. Un elemento que por eso les reitero que es tan importante porque el personaje protagónico de la comedia de Molier que vamos a analizar en clase titulada Tartufo es también un arquetipo de estas características, de estos adjetivos que se le atribuyen a los personajes de la comedia en sentido general. Por favor, tomen las notas pertinentes. Gracias. 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 ¿Cuáles fueron las obras más importantes de Cornelio? Acá tenemos el Cid histórico inspirada también en este personaje central del poema Mio Cid Rodrigo Díaz de Vival que ustedes estudiaron en la unidad número 4 donde aborda el tema el tema de la venganza otra de sus obras importantes es la venganza del padre del protagonista y otra de sus obras importantes es Horacio donde salta el patriotismo del héroe tal y como lo hacían los escritores griegos y Sina que tiene como tema central la clemencia. Otro de los autores importantes de esta etapa es Jan Racine. Observe. Su teatro se tiñe de un fuerte sentimiento poético y de una humana y profunda emoción porque Racine fue un hombre de exquisita sensibilidad. Además, en sus obras predominan las heroínas y suele presentar violentos conflictos de pasiones. Gracias. 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 seguidamente yo los invito a ver un nuevo material audiovisual. Un video que les va a ampliar la información que aparece también en su libro de texto. recordemos que estamos trabajando desde las páginas 174, es decir, a partir de la página 174 del libro de texto, todos estos elementos que estamos viendo a grandes rasgos para que después usted en casa pueda reforzar el contenido, profundizar en el contenido a partir de lo que dice el libro de texto. Veamos entonces la guía de observación para observar el video referente al satírico Molière como se le conoce. En primer lugar, antes de la guía de observación, yo quiero que ustedes tengan referencia de su nacimiento y su muerte. Jean-Baptiste Poquelin Molière nació el 15 de enero de 1622 en París, Francia. Y murió un 17 de febrero de 1673 y ahí tenemos una imagen de este autor. Veamos entonces la guía de observación. Este material se llama Molière, el satírico francés. De ahí ustedes van a tomar nota de quién fue Molière, qué elementos caracterizan sus obras teatrales, cuál fue su formación académica, cómo fue su carrera teatral, cuáles son algunas de sus obras más importantes y por qué se dice que murió en el escenario. ¡Gracias! 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 Seguidamente vamos a disfrutar este hermoso material acerca de Molière y vamos a centrar la atención también en las imágenes de Molière que aparecen, Que hay algunas que les van a resultar muy sugerentes y que después vamos a comentar del por qué son de esta manera y no de la forma original de un retrato. Veamos entonces el material. Dramaturgo y actor francés del siglo XVI que aborrecía tanto a los doctores como al color amarillo. Autor de grandes obras teatrales que se caracterizan por la crítica y el contexto social de la época. Con un toque de sátira se inclinó principalmente por exponer las debilidades de la naturaleza humana. El primer acto de su vida surgió en París, Francia, el 15 de enero de 1622. En sus primeros años se estudió con los jesuitas en Clermont, ciudad del centro de Francia. Años más tarde obtuvo el título en Derecho por la Universidad de Orleans. La pasión por el teatro los sedujo al punto de abandonar la idea de convertirse en el sucesor del negocio familiar. Razón por la cual el entonces Jean-Baptiste Poquelin decidió cambiar su nombre por Molière para dedicarse así a su vocación. Dentro del ambiente teatral se inició en una empresa familiar donde conoció a la actriz Madeleine Veja, con quien fundó y dirigió la compañía L'Illustre Théâtre de Arte Dramático, con la que ofreció representaciones por las principales provincias francesas. Un amante apasionado ama hasta los defectos de la persona a quien ama, dijo alguna vez. Entre sus obras más reconocidas están La Escuela de los Maridos, La Escuela de las Mujeres, Tartufo, Don Juan, El Misántropo y El Médico Apalos. Los médicos no son para eso. Su misión es recetar y cobrar. El curarse o no es cuenta del enfermo. Mostraba de esta forma su desaprobación a los doctores. El 17 de febrero de 1673, posterior a la muerte de su amada esposa, interpretó su obra El Enfermo Imaginario. Entre risas y aplausos sintió cómo aclamaba el público su interpretación, al tiempo que la tuberculosis colapsaba sus pulmones. Se derrumbó en medio del acto. Rápidamente lo trasladaron a su morada, aunque los esfuerzos por arrebatarlo de la muerte fueron inútiles, y sucumbió de esta manera. Información Itzel Montes ¿Qué les pareció el material? Evidentemente yo sé que les resultó muy interesante. Imagínense cuán problemática para un padre pudiera ser la decisión de su hijo a los 22 años de dedicarse por el incierto mundo del teatro proveniente de una familia de tapiceros del rey. Sin embargo, el teatro siempre fue su pasión. Lo llevó incluso a la cárcel por deudas y a deambular por varias provincias. A pesar de que tuvo una voz apagada, fue un gran actor y director teatral, además de dramaturgo. Por tanto, vamos a ampliar un poco más esta información a partir del siguiente resumen. Observen. Molière es el autor más importante del teatro clásico francés. Además, conocía los temas del teatro grecolatino y medieval, pero su inspiración proviene de la observación de la sociedad francesa. Independientemente de que en sus obras hay elementos propios del teatro grecolatino, porque estamos hablando de clasicismo, sí tiene un sello distintivo de la sociedad francesa. No está inspirado en personajes ficticios, ni en héroes, sino en los propios problemas de su sociedad. Les doy unos segundos también para que puedan tomar uno que otro elemento que no hayan podido tomar con el material. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguidamente, veamos que en sus obras de farsas y comedias se destacan el ingenio y la comicidad, y en ellas ha dibujado personajes y caracteres inolvidables. Y hablando de dibujos, ustedes en el material pudieron observar una imagen caricaturizada de Molière, porque precisamente los personajes de sus obras están también caricaturizados para, de cierta forma, crear la risa y hacerlos quedar en ridículo, como ocurre finalmente con Tartufo. Veamos por qué cuando analicemos la obra. Y es importante el concepto de farsa, que farsa hace referencia a una obra de teatro burlesca que tiene como fin hacer reír. Quizás también por eso se le conozca a Molière como el satírico francés. ¡Gracias! La Escuela de Mujeres La Escuela de Mujeres En estas piezas se aceptan las reglas clásicas, refleja con gran acierto la sociedad de su tiempo a través del retrato y los vicios de sus caracteres, como les había explicado antes. En especial, admiten sus obras consideraciones de tipo moral. Las circunstancias en que vivió Moliere le permitieron conocer hombres de todo tipo, desde gente sencilla de su pueblo hasta el propio rey con su corte. Por tanto, el conocer todo tipo de estas personas le permitió también recrear diversidad de caracteres y poder analizar con profundidad las verdaderas intenciones y las distintas proyecciones de gente de los distintos estatus sociales. Por tanto, como era un profundo conocedor de esta naturaleza, de los vicios y lacras de su sociedad, pudo llevar a su comedia Tartufo situaciones verdaderamente representativas de esta época. Por tanto, veamos entonces algunos elementos de la creación de la comedia Tartufo de Moliere. En primer lugar, es una obra estructurada en cinco actos. Después nosotros vamos a ir trabajando este lenguaje teatral a partir del análisis de la obra en clases posteriores. La acción se desarrolla en un solo lugar, que después ustedes como actividad de profundización me van a resumir en sus libretas, van a resumir en sus libretas en qué lugar se desarrolla esta acción. El conflicto es único, por supuesto, sigue las normas clásicas y la finalidad es presentar los defectos de los hombres de su época. Les voy a dar unos segundos para que tomen nota también de estos elementos importantes que incluso aparecen en su libro de texto. La acción se desarrolla en su libro de texto. Esta obra se ajusta con cierta flexibilidad a las tres unidades dramáticas que vimos que caracterizan al teatro clásico francés. El lugar, la acción y el tiempo, que proceden también del teatro clásico. Y el conflicto, hay un elemento muy importante en el conflicto, no sobrepasa las 24 horas de un día. Debido a las lacras sociales fustigadas por Moliere en esta obra y a la apariencia del personaje, el rey prohibió terminantemente su representación. A lo cual, Moliere responde en una carta enviada al mismo, conocida como primer memorial. ¿Qué es un memorial? Un escrito para hacer una petición de algo debido a la suspensión de esta obra. ¿Por qué lo habrá suspendido el rey? Veamos entonces qué le plantea Moliere en su primer memorial. Señor, siendo deber de la comedia corregir a los hombres divirtiéndolos, he creído que, en el cargo que desempeño, no podía ser nada mejor que atacar, por medio de pinturas ridículas, los vicios de mi siglo. Y como la hipocresía es, sin duda, uno de los más en uso, de los más molestos y peligrosos, se me ocurrió, señor, la idea de que prestaría un servicio nada pequeño a todas las gentes honradas de nuestro reino. Escribiendo una comedia que desacreditase a los hipócritas y expusiese, como es debido, todas las muecas estudiadas de esas gentes de bien a ultranza, todas las bribonadas encubiertas de esos monederos falsos de la devolución que quieren engañar a los hombres con celo fingido y una piedad sofística. Observen que Moliere utiliza, por supuesto, con mucho respeto, se dirige al rey tratándolo como señor utilizando este vocativo. Pero también explica la finalidad de su comedia, que es corregir los defectos de los hombres en su sociedad. Y que esa amplitud ideológica solo podía darse en un artista como él. También utiliza, por ejemplo, las palabras ultranza para referirse, es decir, la palabra ultranza se utiliza para hacer referencia a que es a todo trance, a muerte resueltamente y sofística, que equivale a decir aparente, sinónimo del vocablo aparente. Cómo él ahí le explica al rey todos los elementos que tiene su comedia y también su obra tartufo. Les dejo unos segundos para que puedan también tomar algunos elementos de la primera parte de la carta, voy a retornar, y de la segunda que les van a poder servir también para estudiar y poder estar un poco mejor preparados para el análisis de la obra en la clase posterior. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!